El ejercicio 1 del apéndice del capítulo 8 dice para cuáles son los siguientes valores de alfa la función f de x igual a x a la alfa es uniformemente continuo en el intervalo de ser infinito con alfa 1 tercio, 1 medio, 2 y 3 Entonces empecemos, ¿no? Vamos con el primer caso con alfa igual a 1 tercio En ese caso vamos, tal como lo sugiere el ejercicio, a considerar f la función definida sobre los no negativos Si hay la red tal que f de x es igual a x a la 1 tercio O dicho de otra manera, la raíz cúbica de x, ¿no? Entonces para ello vamos a utilizar primero un recurso Observemos que si x va a ir igual que y y esto va a ir igual que 0 Entonces al elevar a la 1 tercio estas desigualdades se preservan porque la función raíz cúbica es estrictamente creciente, ¿no? Entonces se obtiene Y como estas cantidades son ambas no negativas al multiplicar por el producto de x a la 1 tercio y y a la 1 tercio La desigualdad se preserva Teniendo nosotros así a que entonces que x a la 2 tercio por y a la 1 tercio es mayor o igual que x a la 1 tercio por y a la 2 tercio Una simple suma de exponentes Entonces se tiene esto y de aquí multiplicando por menos 3 llegamos a que menos 3x a la 2 tercio y y a la 1 tercio Es menor o igual que menos 3x a la 1 tercio por y a la 1 tercio ¿Por qué multiplicar por un coeficiente negativo? Aquí sí la desigualdad se invierte, ¿no? Entonces de esto último podemos transponer miembros y llegamos a esta expresión Ahora, si de esta última sumamos x menos y en cada lado la desigualdad se preserva y llegamos a 2 Y si uno presta atención se da cuenta de que esto aquí es gracias a la 1 tercio y a la 1 tercio al cubo Se verifica, ¿no? Esta es la primera cantidad elevada al cubo menos el triple de la primera al cuadrado por la segunda Más el triple de la primera por la segunda al cuadrado Más, perdón, menos el cubo de la segunda Y bueno, aquí nos queda x menos y Pero como x era mayor o igual que y Claramente x menos y va a ser positivo y podemos escribir esto dentro de valores absolutos Ahora claramente como a su vez x era mayor o igual que y x a la 1 tercio también vimos que era mayor o igual que y a la 1 tercio De manera que esta resta sigue siendo positiva Y podemos escribir esto entonces como Aquí omitió un paso, bueno, como esto aquí Igualmente pero dentro de valores absolutos, ¿no? Y al elevar a la 1 tercio llegamos a esta última desigualdad Y esto nos va a ser de mucha utilidad Ahora, ¿esto como resultado de qué? De haber asumido que x era mayor o igual que y y mayor o igual que 0 Pero claramente, este, del mismo modo Si ahora y es mayor o igual que x y mayor o igual que 0 Vamos a llegar ahora a algo parecido al caso anterior pero intercambiando variables Ahora en este caso y a la 1 tercio menos x a la 1 tercio menor o igual que y menos x a la 1 tercio Pero como el valor absoluto es transitivo Podemos escribir esto como que x a la 1 tercio menos y a la 1 tercio menor o igual que x menos y Cada uno en sus respectivos valores absolutos Entonces podemos concluir que cada vez que x y y sean no negativos x a la 1 tercio menos y a la 1 tercio en valor absoluto va a ser menor o igual que x menos y a la 1 tercio De allí, dado x a la 1 positivo vamos a tomar delta como x a la 1 cubo Entonces cada vez que la diferencia entre x y sea menor que delta Vamos a tener que x a la 1 tercio menos y a la 1 tercio Por lo que acabamos de probar va a ser menor o igual que x menos y a la 1 tercio Pero como x menos y en valor absoluto era menor que delta x menos y a la 1 tercio Va a ser menor que delta a la 1 tercio que sería éxito Entonces todo esto es menor que éxito Es decir, estamos probando Y bueno, siempre que x y sean positivos Entonces estamos probando que f es uniformemente continuo en el intervalo que va de 0 a infinito o sin igual Ahora vamos con el segundo caso que es la raíz cuadrada Vamos a, de manera similar, tomar una función definida sobre los no negativos A R tal que f de x sea la raíz cuadrada de x En este caso, si x es menor igual que y y esto es menor igual que 0 Entonces las raíces siguen en el orden Al multiplicar por y a la 1 medio las desigualdades se preservan Digamos aquí x es menor que y por y a la 1 medio es menor que y Multiplicando por 2 llegamos a esto Multiplicando por menos se invierte la desigualdad Y al sumar x menos y llegamos Perdón, al sumar Ajá, al sumar x menos y Perdón, al sumar x más y Al sumar x más y Y nos queda x menos 2x a la 1 medio y a la 1 medio más y X menor igual que x más y menos 2y que es x menos y Ahora, como x es mayor igual que y esto es positivo, ¿verdad? Y esto último vemos que va a resultar por el binámico de Newton X a la 1 medio menos y a la 1 medio al cuadrado Claramente al estar le doy al cuadrado ya se entiende que toda esta expresión es Este, no negativo Pero es que además lo que está dentro de este paréntesis es no negativo Porque x a la 1 medio es mayor igual que y a la 1 medio Entonces, en cada lado de esta desigualdad Podemos escribir las cosas dentro de valores absolutos Llegando a, bueno, aquí omití Escribir el valor absoluto pero luego Al elevar a la 1 medio vamos a llegar a esto, ¿no? Ya, entonces Normalmente porque esto de aquí es mayor o igual que 0, ¿no? Entonces Si ahora consideramos y mayor o igual que x Y igual que 0 vamos a tener lo mismo pero con letras Intercambiadas, ¿no? Como el valor absoluto nuevamente es transitivo Tenemos que, aquí se me fue el 3 En el cuadrado de 2, pero aquí era Se tiene entonces que x a la 1 medio menos y a la 1 medio Es menor o igual que x menos y a la 1 medio Entre valores absolutos Cada vez que x y y sean mayores o iguales que 0 ¿Ya? Entonces, dado a x en un positivo vamos a tomar delta igual a x en un cuadrado Entonces, cada vez que x menos y el valor absoluto sea menor que delta Entonces la distancia entre la raíz cuadrada de x y la de y Va a ser menor o igual que La distancia entre x y y a la de 1 medio Y como esto era menor que delta Al elevar a 1 medio va a ser menor que la raíz de delta Que sería x Entonces todo esto es menor que x Cada vez que x y sean mayores o iguales que 0 Es decir, estamos probando que f Definida como la raíz de x La raíz cuadrada de x Es uniformemente continua En el intervalo que va desde 0 hasta infinito Ahora vamos con un tercer caso Que es la 1 alfa igual a 2 Bueno, pues aquí nos queda fx igual a x cuadrada Es decir, la función cuadrática Y el mismo autor en el inicio del apéndice Describe el mismo que esta función es uniformemente continua Puesto que hay una dependencia continua Valga la redundancia entre el valor de a Entre los valores del dominio Y el exilón apropiado para la definición Entonces esto de aquí no lo voy a probar porque el mismo autor demuestra que no es uniformemente continua Ahora, con f igual a 3 vamos a tener la función cúbica Y vamos a suponer que es uniformemente continua Y eventualmente hemos de llegar a una contracción Dado el exilón positivo Si f es uniformemente continua Claramente existirá un delta Tal que cada vez que x y a sean no negativos La distancia entre x y a Si la distancia entre x y a es menor que delta Entonces la distancia entre sus cubos va a ser menor que x Pero, pero, pero ¿Qué pasa si tomamos x igual a a más delta medios? Bueno, se va a observar Que la distancia entre x y a Va a ser la distancia entre a más delta medios y a Y esto nos da delta medios que claramente es menor que delta Es decir, verifica el antecedente de la definición No obstante Si nosotros evaluamos la distancia entre los cubos Vamos a tener a más delta medios al cubo menos al cubo Que resolviendo nos queda esto El cubo más el triple, la primera al cuadrado por la segunda Más el triple de a por delta medios al cuadrado Más delta medios al cubo Que es delta al cubo sobre 8 Y menos al cubo Se cancelan los cubos y nos queda esta expresión Pero nótese que como delta ya Bueno, aquí Voy a decir considerando Ay caracholes Considerando A positivo Esto va a ser mayor que cero Porque delta es positivo Esto va a ser mayor que cero Y esto acá también va a ser mayor que cero Entonces El valor absoluto de esta suma de tres cantidades positivas Tiene que por ley entonces ser mayor o igual que cada una de ellas en particular En particular es mayor o igual que 3a Perdón, 3a cuadrado delta medios Que eso a su vez es mayor o igual que a cuadrado delta Entonces todo esto es mayor o igual que a cuadrado delta Pero lo que pasa es que Esto último es mayor que exilón si es que a es mayor que la raíz cuadrada de exilón sobre delta El que quiere ir emplazando Esto sería mayor que la raíz de exilón sobre delta al cuadrado Que nos da exilón sobre delta Se cancela delta con delta Y nos queda que esto es mayor que exilón Entonces vemos que esto es mayor que exilón si a es mayor que este valor Por lo tanto f no puede ser uniformemente continuo ¿Por qué? Porque la definición de continuidad uniforme nos dice Que sin importar quién sea en x y a En esta diferencia Siempre se ha de cumplir esto Aquí vemos que con este a en particular eso no pasa ¿Y listo? Entonces hemos visto que En los casos 1 y 2 Hay continuidad uniforme Y en los casos 3 y 4 no Gracias